Voy a decirle mi punto de vista. Ellos tendrán el de ellos, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista yo pienso que sí. Porque Nayib Bukele, con él teníamos asegurada la alcaldía de San Salvador para empezar. Ahora toda la gente tiene que sufrir a Neto Mason. ¿Ves? Entonces no... Yo he visto lo que está haciendo, mire, ese pasaje lindo que ha hecho ahí en la recuperación del centro histórico y un montón de cosas. Para mí Bukele es un gran tipazo y tiene una pegatina increíble, ¿sabes? No, eso ni preguntarlo. Eso sí va a ser. Convencida, sí. Un montón. Yo le aseguro que un montón. Un montón. Tenemos en el alma nuevas ideas. Pensamos que debemos de mejorar, de cambiar. Es un puñado poco el que ha de pensar que no, ¿verdad? Tal vez. Pero muy probablemente en el devenir, si se enfría la cosa y cuando ya no esté tan caliente, probablemente hagan una coalición. Hagamos coalición. Las nuevas ideas con otros partidos, con el RMLN, para conseguir una victoria. Miren, voy a decirles lo que yo pienso. Ustedes son libres de pensar lo que quieran y los demás también. Pero yo pienso que el objetivo principal ahorita es no permitir que llegue ARENA al poder, porque ARENA es el que ha privatizado todos los recursos del Estado. Y para colmine, cada vez cuando me acuerdo, me da una gana como de llorar de rabia con la privatización de los fondos de pensiones. Esa es la apuñalada más grande a la clave trabajadora. Por más que digamos, no, pues sí, pero es que el Estado ya no era competente. ¿Por qué no mejoramos el Estado? Si el Estado es la creación social más elevada que ha alcanzado la... Valga la redundancia, la sociedad organizada, el Estado. Entonces, ¿por qué no lo fortalecemos? ¿Verdad? Y no privar, ponerle dueños a los... Y que no ganen por cuidarnos los fondos que ahorramos. Eso es cruel. Yo sufría porque el pueblo no sabe, y ese gran bulla en las televisoras, que ya vamos a caer en impago, en impago, y toda la gente aquí puede lo poder... ¿Y qué es eso de impago y ya se va a acabar el piso y no vamos a tener ni con qué comprar? Así piensa la gente. La gente no conocía el grueso de la población. Que el impago es que el gobierno no paga los intereses a las AFP que le han prestado del piso del pueblo para que le dé la pensión al mismo pueblo que la tiene ahorrada de años. Mira eso, radiento yo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a Nayib para que... Para que luchemos contra ese flagelo horrible. Pienso que en la entrevista ya es un mensaje. Pero más... Pero verbal. Quiero decirle, jóvenes, incorpórense. Agarren la responsabilidad que les toca en este momento. Hay que organizar las nuevas ideas. Ese instrumento hay que organizarlo, estructurarlo para poder inscribirlo y luchar con ese instrumento para llevar a Nayib Bukele a la presidencia. Yo entiendo que Nayib es un hombre maduro, listo, inteligente y con un gran corazón. Y él va a saber que llegar a la primera magistratura, si no puede él solo, o si la gente no comprende que tiene que ir, lo mejor es que él va a abrir los brazos para que abrace todas las fuerzas sociales, los partidos políticos que quieran hacer coalición, para que ganemos las elecciones en el 19. Un año nos queda.